¿Cómo se da el cabildeo, no sé si fue él, para los papeles azules, creo, billetes azules con Balvin? Billetes azules. ¿Cómo fue eso? Yo dije como que, espérate, apretaron estos mamabichos aquí. Billetes azules, ya ahí yo hice la relación con Balvin. Ok. Balvin yo vi que en una entrevista había dicho que le gustaba mi música y qué sé yo, y yo estaba como que, ¡qué puñeta, cabrón! Balvin como que me dio un chaura con la entrevista. Y a mí me gusta mucho Balvin, Balvin hace perreo. Balvin es de los primeros que viene haciendo perreo. Y esa es mi línea, so, volvemos. Yo vi eso y yo lo empecé a escribirle, a hablar con él por DM. Y Balvin me sigue, me la da y qué sé yo. Y cuando estábamos haciendo el disco, yo tenía una idea. Y obviamente, pues para mi disco, pues yo decía, necesito unos featuring duros y unos featuring, ¿me entiendes?, por encima. So, Balvin como siempre me ha dado la confianza y tenía ya la relación, pues tenía unos temas que yo sentía que él caía. Y le presenté por Billetes azules. Yo le envié primero tres referencias y como que yo mismo no me sentía satisfecho de esas tres referencias. Monté una nueva que fue Billetes azules y se la envié y esa última que le envié fue la que le gustó. Ok, pero tú te sientes como que, ¿por qué es Balvin o porque en verdad esas primeras tres referencias que le enviaste no estaban duras? No, porque no estaban duras. Es porque no era lo que estábamos hablando del timing. No era el timing para soltar ese tipo de canción con J Balvin. Era el timing de hacer un perreo como Billetes azules. Porque yo con Balvin podía hacer una canción comercial para las nenas y, ¿me entiendes?, y ya. Hicimos dinero comercial, pero yo fluí por vidrio y dije, hay que hacer un perreo. Balvin no me la dio porque escuchó otra canción mía. Pues por 105, a él le gustó esa esencia mía. Vamos a hacer algo que tenga que ver con 105 Fahrenheit y los perreos de él, ¿me entiendes? Me fui en ese viaje, lo que te digo, como que juntar las dos energías de los dos.